Con los planes todo todito, quintuplica y taquilla con data ilimitada desde 5 palitos, más móvil. ¡Miradme, mi hijo! ¡Qué lindo! ¡Pero qué espectáculo! ¡Qué gusto! ¡Qué lujo, señores! Así de contento me pongo yo cuando llegan los lunes porque vamos a hablar de lo que más a mí me gusta, de la farándula local. Y también de lo que les gusta a ustedes porque son un poco de bochichitos, pero yo los amo mordiditos. Muchas gracias por su like. Nosotros aquí no somos nada sin ustedes, así que vamos a lo que llegamos. ¡Bienvenidos! Tengo compañía espectacular, compañía de lujo, tengo compañía de experiencia. ¡Por favor, hagan ruido para mis invitados de hoy! ¡Natalia Javi y Eddie Kelly S.G. ¡Qué delicia! ¡Siéntate, te dije! Como la gente que viene aquí siempre hablando cosas y bochinche, que no sé qué, que nosotros no le damos nada a los invitados, que Bruce quebrás. ¿De qué es la verdad? Me pasa su taza, por favor. Hay de todo, mira, aquí, pasame también aquí. Mira, tenemos té, tenemos café, tenemos té negro, té de estilo, té de colores, café, crema mora. Lo voy a decir así, bajito, para que no parezca, pero esto nos vamos a dar duro. Dios te bendiga, mi amorcillo. Vamos a hablar. ¡Qué señorita Panamá! ¡Rómpelo todo, Pati! ¿Dónde se siente? ¡Rómpelo todo! ¿En qué parte del cuerpo se siente la emoción? ¡Rómpelo todo! ¿En qué parte del cuerpo están los nervios? Ahorita cuando termine. ¿Dónde se sienten los nervios? ¿Qué? ¿En qué parte del cuerpo? Aquí, en la boca del estómago. Mira, yo todavía estoy nerviosa. No hemos ni empezado, no hemos ni empezado. Estoy nerviosa, esto fue fuerte. Voy a darles a ti que gente que en su vida, había estado pendiente de estos temas, estaba dando sus críticas y sus opiniones misconstructivas. Al final de todo, todos quedaron en lo mismo. Me duele mucho por Dianita Villamonte que se vino desde México. Háblame de eso. A brindar un show espectacular. Háblame de eso, háblame de eso porque me duele y me molesta para un cantante que tú te vayas a presentar y que te pase esa situación. Fue horrible, pero... La culpa no fue de ella, se molestó con la Desdi, esa partida no la entendía. Dianita Villamonte, yo te amo con Tommy Corazón, tú eres una muchacha espectacular y tú lo sabes, pero ese es el humor de Desdi. ¿Qué es esto, Vale? Diana, ¿qué pasó? Diana, vas para atrás. Diana, corre. Diana. 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 En el momento, ella estaba golpeada también, que te pase algo así. Al final del día, uno está en algo en vivo, tú no sabes, quizás no sabes cómo reaccionar, porque esa fue otra de las críticas que la gente tenía. Ay, si ella tiene tanta cancha, ¿por qué no reaccionó de una manera diferente? Y puede ser, en alguna ocasión, tú puedes decir que, ah bueno, con las palmas, qué sé yo, inventar, pero tú tampoco sabes lo que está pasando tras batidores. No sabes si la producción te va a tirar la música otra vez. Y ella está siguiendo órdenes. Y yo la vi corriendo y yo puedo jurar que alguien le tuvo que editar, sal, corre, sal, corre. Ella no está loca para salir así, porque sí sabes. Y además de que también el audio estaba fatal. La Desdi, en sus redes sociales. ¿Qué hizo de día? ¿Qué te hiciste pegar? Le comentó, le comentó, le dijo que no era directamente con ella, que ellas se conocen, que ella conoce el humor y que no le gustó de repente por qué la dejó de seguir. En tu cara me suena, ellas fueron compañeras, me consta que han tenido muy buena amistad, pero tú sabes que cuando uno está dolido, uno está golpeado, nadie quiere que le estén diciendo nada. Yo contigo no te hablo. Y de Anita nos dijo esto. Yo no sé qué respuesta estabas esperando, pero yo me siento muy contenta. Acabo de llegar acá, ya estoy en mi casa y me siento muy contenta. Yo tenía dos años de no ver a mi familia. Tú no sabes lo hermoso que fueron esos minutos con todas las mujeres de mi familia, mis tías, mi abuela, ahí en la habitación antes de yo subir a cantar. Son momentos que en verdad yo me quedo en mi corazón. Yo me quedo con el calor del público, tú estabas ahí, tú viste cómo estaba la gente, tú también estuviste en los ensayos, entonces viste todo lo que se preparó antes de él, el propósito de eso. Y yo me quedo con todo eso. También como artista entiendo todas las cosas que pueden pasar en vivo, todas las cosas que suceden y que son muy lejanas a lo que detrás de una pantalla las personas pueden ver o entender. Y es parte de esto. Yo vi el video final cuando repetimos el opening y se vio fabuloso y me sentí contenta porque cumplí un reto personal de poder presentar mi canción, presentar mi canción en Panamá, en español, algo completamente distinto a lo que hago. Me hubiese gustado que ese fuera más el enfoque luego de, pero pues todo se distorsionó por el video viral, del que no tengo mucho que decir, porque uno no puede ensuciar con la otra mano lo que hace. ¿Cómo es que dice el dicho? Uno no puede ensuciar con una mano lo que hace con la otra. Este problema es tuyo, mami. Yo lo último que quiero es, después de dos años de no haber ido, de no estar en Panamá, yo no pretendo regresar y ensuciar todo con una controversia que no genera nada, más que otra controversia. Yo no me levanto todos los días queriendo tener más seguidores, ni comentarios, ni nada. Yo hago lo que amo, hay gente que ama que yo haga lo que amo y hay gente que no. Entonces yo respeto la decisión de cada quien, el gusto de cada quien y cada quien en lo suyo y cada quien feliz. Pues eso es lo que te puedo decir. Y bueno, te mando un besote. Gracias. ¡Oye! ¡Es tuyo, turo! Aparte que la canción, para dar un dato, la canción es de ella. Muchas personas pensaban que de repente no tenía tema de ella. La primera vez que se escuchó abiertamente fue aquí en Señorita Panamá y ahora va a empezar con lo que es de repente las promociones y eso. Así que no la aguanto por tu carrera, Dianita. Dejaron a Colón por fuera. ¡Ay, sí! Yo estoy súper feliz de todo el trabajo que yo hice. Estoy muy contenta porque llegar aquí no fue fácil. Pucarareña. No, no pasa nada. La favorita del público desde la preliminar. Yo no sé por qué. ¿Cómo pula esa Colón? Yo no tengo el nivel de Dios para aguantar golpes de nadie. En el Señorita Panamá siempre voy a coger rabia. Los únicos años que yo no cojo rabia en el Señorita Panamá es cuando la cogen a dedo. Con Katie Drenan, que la cogeron a dedo y con Carmen Jaramillo. Porque si es así, me coronaron a Mer, que la amo con todo mi corazón. No era ni cerca de la favorita y me la coronaron en mi cara, brother. Y ahí me dejaron a Carmen Jaramillo, una muchacha preparada espectacular. De primera finalista, coronan a Rosa Montezuma, que por muy historia ONU que tenga tan poca nivel de competencia, me parece que daba competencia en el certamen en el que estaba. No te percataste de eso. Prometo que no me voy a apasionar más con ninguna candidata ni con ningún concurso de belleza, porque lo mismo de todos los años. Ya yo debería madurar en este tema, debería de crecer. Así que voy a tratar de controlar un poquito esa parte de mí. Sé el empeño que le puso y ojo, y esto no es dije, ah, porque la conozco objetivamente a los ojos de las personas en general, se notó que la chica necesitaba avanzar un poco más. Colón se puso bravo, yo fui uno, pongan mi video que me aborote, por favor. ¡Qué locura! ¡Bella Valeria Bencha! ¿Cómo me la van a dejar? Vení, vámonos, nos vamos. Grité contra la pared de... Grité lo que se me dio la gana. Porque me puse molesta. La gente no sabe qué está pasando. Me molesté. I don't understand. Bueno, Brenda, enhorabuena, aplaudanle. Brenda Smith, no me hace ningún poquito de ruido de que sea la nueva señorita Panamá, me parece que es una chica aparte de Bella muy bien preparada. A ti no te hace ruido, pero el resto del mundo está pegando paile de todo. Es la que nos va a representar internacionalmente y le guste o no, lleva el nombre de Panamá. ¡Ondea! ¡Ondea la bandera! Para apoyarla, la chica está muy bien preparada, viene de una racuá de concurso. Mira, esa chica participó en Nuestra Belleza Latina, que es el concurso Casos Mel. Fue la primera, fue una de las virreinas del Señorita México. También participó en un Miss Georgia, porque también nació en Estados Unidos. Creo que se va a tener nacionalidad estadounidense, mexicana y panameña. Es una trilogía de nacionalidades que se tiene la ganadora. Estoy feliz, no quepo de la emoción. Y he llorado mil veces, así que voy a intentar no llorar. Pero de corazón, les quiero agradecer todo ese apoyo, todo ese cariño, esa buena vibra que me han mandado todo este tiempo. Especialmente en los últimos días, se ha sentido más de lo que se pueden imaginar. Jamás me voy a cansar de agradecerles, porque en verdad han hecho muchísimo por mí. Y nos vamos a ver su universo. Es el idioma, que es súper importante en este tipo de concursos, participó en un Miss Georgia, en un Miss Teen USA, que son concursos y tarimas de peso. Súper fluidos, sin acentos, una de esas cosas que te hagan ruido. En 35 días ya nos tienen que representar y creo yo que teníamos que escoger a la más preparada y fue lo que pasó. Eres panameño, así que al final del día, si vas cuando, al momento que estás en el certamen, nada más acuerdas de sacar la bandera que es, ¿no? Que es la bandera panameña y hondéala. En cuanto al concurso de Sonenita Panamá, siento que es mejor que escojan a la que no va a representar a Panamá de a dedo, como lo hicieron con Carmen Jaramillo, porque es que ya se notaba de que ella iba a ganar. Entonces, ¿para qué hacen perder el tiempo a las demás? Perder el tiempo, perder plata. Perder la voz de este man, porque estar perdiendo la voz de ese criterio que cargaba. ¡Valeria Pecha! Y aparte, para concluir ese tema, yo tampoco que sea best friend de César Anneli, tampoco que esté de acuerdo con las cosas que hace, pero llevar una producción como esta tampoco es fácil. Exacto. Así que montarse en el carrito y dirigirlo, también es un trabajo para personas que se ponen los pantalones, así que felicidades por tú y en general. De los errores se aprende. De los errores se aprende. Tienes que poco de tiempo aprendiendo porque se la pasa equivocándose, pero bueno, esto es un asunto mío, yo no voy a coger rabia con ninguna de esas gentes. Oiga, muchas gracias, esas fueron las opiniones de este selecto grupo de personas sobre Señorita Panamá, que sin duda alguna fue un tema que dejó bastante roncha. ¡Chao! 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 Gracias.